Desde el municipio poder aportar un pequeño granito de arena para nosotros es muy importante. Bien, lo molestamos, Intendente, un segundito. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Banda Ancha. Bueno, decíamos, estuvimos allá por enero con 40 grados de calor en el servicio penitenciario cuando se firmó este convenio. Hoy, poco más agradable la temperatura y la buena noticia que la Policía Comunal del Departamento empieza a tener nuevas herramientas. Sí, así es. La verdad que muy contento porque se está traduciendo en realidad un convenio que, como usted dice, firmamos hace algunos meses. Esto ha posibilitado que rodados que estaban sin uso, que estaban tirados, que estaban en mal estado, lo hemos podido refaccionar. Nosotros desde el municipio aportando lo que es los materiales, el servicio penitenciario aportando la mano de obra y de esta manera poner en valor bicicletas para que hagan las veces de prevención en el departamento y poder de esta manera colaborar con la provincia en lo que hace al tema de seguridad, ¿no? Con respecto a estas van a ser las únicas bicicletas, la intención es, a medida que vayan saliendo, ir pidiendo más de este tipo de vehículos. Sí, la intención es que se sigan sumando más, obviamente. Vamos a hacer los esfuerzos necesarios también para dotar a la Policía Comunal de mejores vehículos. Por eso es que hace algún tiempo atrás, alguna semana, hicimos un remate con el producido de ese remate, que fueron 37.580.000 pesos lo que quedó en beneficio del municipio. Vamos a aportar un dinero desde el municipio con fondos municipales para llegar a comprar 3 vehículos 0 kilómetro, dotando así a la Policía Comunal de más vehículos para que brinden un mejor servicio. Intendente, justamente, renovaciones de flota, ¿hoy lo tiene que afrontar el municipio? Sí, sí, lo estamos haciendo desde el municipio, por eso agudizando al ingenio permanentemente. Son tiempos en que, bueno, teníamos 23 móviles, de los cuales circulaban 5. Los otros 18 estaban parados por desperfectos o porque estaban fuera de la ley de tránsito que te exige que puedan circular 10 años. En este caso eran modelos 2012, ya estaban fuera de la ley de tránsito, no podían circular. Por ello es que tomamos la firme decisión de hacer un remate y con el producido comprar los vehículos que alcancen. En este caso no llegamos a 3 vehículos, lo que falte lo vamos a aportar desde el municipio y vamos así a tener 8 vehículos en la Policía Comunal para brindar un mejor servicio para todos los vecinos y vecinas del departamento. Por último, para no retrasarle la agenda, pero el día que se presentó este remate, usted habló de la posibilidad también que los choferes de los móviles llevaran chaleco antibalas. ¿Eso se ha podido ya adquirir? Sí, lo estamos haciendo en los trámites porque eso lo debe solicitar un legítimo usuario. Estamos haciendo los trámites para que dos legítimos usuarios soliciten la compra de los chalecos y podamos así dotar a los choferes de la Policía Comunal de los chalecos necesarios para que brindan un mejor servicio y una mejor seguridad para ellos también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Dani, Romy, está justamente por empezar ya el acto esta entrega de 12 bicicletas que ha puesto a punto justamente los internos del servicio penitenciario y que justamente va a recibir el municipio de Rilla. Antes de despedirnos, si les parece, les mostramos las 12 bicicletas. Aquí ya están todos formaditos para que empiece el acto, pero ahí están las bicicletas que van a recibir desde el servicio penitenciario después de que los internos la han puesto en condiciones para lo que es justamente la policía comunal del departamento de Rivadavia. de la policía. De la policía. De la policía. De la policía. De la policía.